Vení que te cuento. Cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo. Pero ¿dónde tiene su inicio? El Pride o el Día del Orgullo es una fecha que tiene como objetivo buscar la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+. Justo se celebra el 28 de junio porque en esta fecha, en el año de 1969, se dieron los disturbios de Stonewall. Estos dieron inicio al movimiento de liberación del colectivo. En esta época, las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo eran ilegales prácticamente en todo Estados Unidos. Las personas homosexuales no podían trabajar en el gobierno o en el ejército y les eran negadas las licencias para ejercer profesiones como derecho o medicina. Además, muchas personas eran arrestadas por crímenes a la naturaleza. Los disturbios de Stonewall tuvieron lugar cuando la policía de Nueva York realizó una heredada en el bar gay Stonewall Inn en Greenwich Village, lo cual era muy frecuente. Alrededor de 200 personas se encontraban esa noche en el bar y en vez de huir de la policía, que era lo común ese día, decidieron resistir y defenderse, ya que estaban siendo acosados y atacados simplemente por ser ellos mismos. Esa noche fue el inicio de los movimientos que han llevado a la lucha por los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, a lo que es hoy en día. El primer desfile del Orgullo se dio justamente un año después de lo ocurrido en Stonewall, en Nueva York. A esta acudieron más de 3.000 personas y durante el camino se fueron uniendo más. Poco a poco más ciudades del mundo se han unido, teniendo presencia en más países. Con el tiempo, las personas han ido adquiriendo cada vez más derecho, pero la lucha todavía continúa. Actualmente, el desfile del Orgullo es una celebración que se realiza en muchas ciudades alrededor del mundo, festejando y conmemorando. Pero es importante conocer cómo comenzó todo y cómo se llegó a lo que se ha logrado el día de hoy. En el caso de Costa Rica, en noviembre del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, determinando que el derecho de las personas a acceder a un cambio de nombre según su identidad de género, es un derecho humano y además que los países miembros de este sistema interamericano de derechos humanos debían garantizar el acceso de las parejas homosexuales a las figuras jurídicas existentes. Esto llevó a Costa Rica en 2020 a ser el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio igualitario. En el mundo, actualmente alrededor de 31 países cuentan con la figura legal del matrimonio igualitario, pero todavía en más de 70 de ellos es delito mantener una relación homosexual. Esto demuestra que a pesar de que se han conseguido grandes avances con respecto a los derechos de la comunidad, todavía queda mucho camino por delante.